La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Fíjate, Laura, sí, sí, fíjate. Es que esto es increíble, es que estamos en la sexualidad femenina, Laura, que no te has dado cuenta. Es que nos tenemos que dar cuenta cada vez. Clemos Lunis, hola. ¿Qué tal, Elena? ¿Laura, estás? ¿Laura, Laura? Claro que estoy, por favor. Muy buenas, claro. Reunidas aquí en esta hora intempestiva, que no sé cuál es porque nos puede escuchar a cualquier momento a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que compartas este espacio con otras personas, porque si somos más podemos ser mejores. Y si tenemos más me gusta, pues vamos a ganar millones y millones y millones de alegrías. Bueno, 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 bueno. Entonces... ¡Uh, qué visión! ¡Vamos! Estaba acordando que hace unos programas atrás, Laura había traído el tema de la feminidad en el hombre. La mujer, la posición femenina en el hombre. Ah, no, no, mariquita. No, 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 eso no tiene que ver, ¿no? Eso es otra cosa. Porque eso es, ¿no? No confundir la posición del sujeto con su objeto. Es decir que uno puede tener el gusto de diferentes objetos que desde en el exterior. Y otra cosa es la posición psíquica del sujeto. La posición psíquica que una... Pero porque estaba justamente, estuve leyendo una información que hablaba de los hombres que fueron asesinados en manos de sus mujeres. Y entonces me preguntaba si eso, ¿qué? ¿Se ponían ellos en posición femenina para ser asesinados? No, no sé, porque es como... Ahí vamos a, por una vez, poder disculparla un poco a ella y vamos a ponernos en el lugar del hombre que se deja porque se supone que la mujer es asesinada por el marido. Pero el marido es machote, que es fuerte y todo eso, ¿no? Por una cuestión de fuerza. Y ahora nos vienen a decir... Oye, que hay mujeres muy fuertes. Hombres que están asesinados que recién ahora empiezan a ocuparse para ver de qué cantidad se trata, porque tampoco lo habían contabilizado antes. Y ver que entonces hay hombres que, siendo físicamente más fuertes que sus mujeres, se dejan asesinar, se dejan maltratar. Es decir, que no tienen nada que ver con la fuerza, sino que es una cosa evidentemente psicológica, donde ella acepta el maltrato. Bueno, este va a ser uno de los programas virales, porque los hombres maltratados lo estaban demandando. Decían, por favor, siempre hablan de ellas y nosotros, ¿qué? ¿Con lo que yo sufro? Claro, claro, porque hay que ver. El otro día veía en la calle una mujer como una pareja que ya tenían bastantes años juntos, se veía. Y como ella lo machacaba ahí, pero claro, eso es un maltrato psicológico. Que eres un inútil, que todavía no has podido hacer eso. Y eso se ve mucho, las mujeres ahí, que están ahí. Qué horror. Bueno, no es que horror, es una manera de gozar, Laura. Es una manera de gozar. Y claro, por eso no pueden cambiar, porque ahí hay un goce, tanto para él como para ella. Por eso están juntos. Hay una satisfacción, que parece horrible querer satisfacerse de esa manera, evidentemente. que parece más placentero, otro tipo de goce, pero eso es ahí terrible, ¿no? Y hay datos sobre los asesinatos. Sí, sí, están lanzando datos, pero hay pocos. Además, también lo presentan como algo atrapado, que quién dice que eso, que quién dice... Pero hay algunos que dicen que 30 al año. Como que se ve... En España, en España, en España, 30. Es decir que hay el doble de mujeres, más o menos. Y además hay que decir que el número de mujeres asesinadas por sus parejas está bajando bastante en España, ¿eh? Digo que... A ver que la gente está sola. Ahora hacen sexo virtual, es mucho más cómodo. Claro, mandando así fotos ahí, se hacen una paja ahí. Claro, es interesante ahí, cada vez menos pajera. Mira, para salir e invitarle a la chica y tal, la gente no tiene energía o ganas de dinero. Dicen, mira, quedamos y hablamos un poco por el chat. Y ahí se maltratan, pero claro, ya no se le llama maltrato. Entonces dicen, bueno, pues quedo con otro, adiós, chao. Sí, que estamos en una crisis total, que las consultas de psicoanálisis, que ustedes no se dan cuenta, pero hay muy pocos psicoanalistas y hay muchos pacientes. ¿Por qué? Porque la gente está verdaderamente desalmada, está sin espíritu, sin proyectos de futuro, que ya los hombres no saben si amar a las mujeres o amar a los perros. Mira, aquí dicen que el Instituto Nacional de Estadística dice que unos 2.000 hombres han sido víctimas de violencia doméstica en 2016, de un total de 6.800. Es decir, que dentro de los 6.800 están las mujeres, los niños y los hombres. Y sobre los 6.800 hay 2.000 hombres. Es decir, que cada uno se lleva a su parte. Claro, porque serían 2.000 mujeres, 2.000 hombres y 2.000 niños. Pero entonces, yo creo que ya no es una cuestión de hombres y mujeres, sino de la manera en que nos estamos relacionando en el presente. Claro, claro. Que no es tanto para vigilar a los autos. Lo que están ocultando las instituciones, los periódicos, los investigadores, es que fracasa el modelo con el cual las personas nos relacionamos, que no sabemos amar, que eso no es amor, que en el amor no se maltratan las personas, que si ya no nos gustamos dejamos de estar juntos y nos vamos con otros, y que permanecer frente a alguien que no te quiere, no te trata bien, que eso no es amor, eso es sometimiento, eso es cómo la especie nos está utilizando para seguir criando hijos, aunque sacan esos hijos enfermos, neuróticos y desesperados, en lugar de decir, bueno, vamos a crear un futuro para los jóvenes, para que siga habiendo perspectiva de crecimiento, de desarrollo. No, ya nadie se ocupa de pensar bien al otro. Sí, pero ¿no habrá también algo de la posición femenina en ese lugar del maltratar? Está el masoquismo femenino, que es más frecuente en los hombres que en las mujeres. ¿Más frecuente en los hombres que en las mujeres? Sí, sí, sí. ¿El masoquismo femenino? Sí, es posicionarse en el lugar del niño, en el cual recibe de general una posición más fuerte, recibe, ¿no?, me posiciono como mujer o niño para someterme a lo que el otro me hace. Parir, soportar el coito, soportar que me jodan, me pongo en esa posición, pero que se llama masoquismo femenino. Que no es que las mujeres seamos masoquistas. Pero, ¿y entonces, y ese masoquismo femenino que es constitutivo, que es obligatorio o es...? Forma parte del... hay tres tipos de masoquismo. Masoquismo erógeno, masoquismo moral y masoquismo femenino. Entonces, existen esas tres modalidades. Forma parte del... el masoquismo forma parte de la constitución psíquica humana. Es decir, que no hay personas que no sean masoquistas. Pero la prevalencia, es decir, que se manifieste en uno, va a depender de cada uno. Es decir, que no todos los hombres son maltratados por sus personas, por sus mujeres, por sus parejas. Es decir, que hay mujeres y hay hombres que cuando el otro, aparentemente la persona que aman o con la que están estableciendo una relación amorosa, no se comportan con ellos, no le hablan como ellos aceptan una terminología, ¿no? No me hablas bien, no me escuchas bien. Bueno, pues interrompen la relación y hay personas que no interrompen. Es decir, que perdonan, que aceptan, que piensan que eso es amor, que piensan que es celoso, es celosa, que es así. Y bueno, es una manifestación de ese masoquismo que forma parte del maltrato. Claro, pero que es un goce que tiene esa persona en las relaciones. Un goce que llega a la muerte. Igual está con otra persona y le pasa de muy mal. Claro, llega la muerte, en muchos casos. Es peligroso. Por eso que hablar de violencia de género, algo que insiste, insistimos siempre en Grupo Cero, y Clemón lo está indicando muy bien, es tener un prejuicio que nos está engañando de la verdad de las cosas. No es que los hombres odian a las mujeres. Las mujeres odian más a los hombres, por ejemplo. Y es algo del amor. De un amor que habla de posesión sobre el otro. Y como quiero que no me abandones, que como soy celoso, como no quiero que desees a otras personas y haga otras cosas, entonces te destruyo para no poderme separar de ti. Uy, Clemón se está pensando y está diciendo, uy, uy, uy. Claro, es complejo, es complejo. Sí, es muy complejo. Porque caemos, digamos, en esa manera, ¿no? En no tolerar nuestro odio hacia el otro. Claro, y luego también... Cuando lo podemos transformar en una frase, en dos frases, y ya podemos pasar a otra cosa. Y luego creemos también que es cuestión de educación, pero en el sentido de ir a los lugares y hablarle a la gente de lo que debería hacer un hombre, una mujer... Espíritu positivo. Y claro, con eso no se soluciona nada. No, eso es. Y claro, ¿cómo tendría que ser esa...? Porque no sé si es exactamente educación, porque es introducir también esos aspectos del psicoanálisis que te dicen cómo te rompen, ¿no? Eso es decirte que hay un goce masoquista ahí en esa relación. Es que cuando se habla de eso es que te descolocan. Sí, es interesante lo que tú dices. ¿Cómo es posible que hay un goce de eso? No sé si exactamente eso es educación. Claro, es educación en el sentido que es como ellos quieren, digamos, el poderlos. Los poderosos quieren que tú pienses, ¿para qué? Para someterte a las maneras que te van a... Es decir, que ahora estamos construyendo el futuro, educando a los jóvenes para el futuro. Es decir, para que nos sometamos, porque tenemos que pensar que esa supuesta liberación de la cual habían hablado, por ejemplo, en España, después de la dictadura, mira en qué situación estamos. Es decir, que estamos más sometidos que nunca. Es decir, que esa supuesta educación... Y más callados que nunca. Claro, que esa supuesta educación y formación que nos iba a liberar, que ya íbamos a poder hablar, que no sé qué, no sé cuánto. No. Era todo apariencia. Es decir, que no transformó ninguna manera de pensar. Estamos todos sometidos a una banda de delincuentes. Entonces, es como muy fuerte, muy fuerte. Por eso que la educación siempre hay que ser bastante precavido con eso, cuando ellos lo llaman educación. Es decir, que... Por eso que vamos a hablar más bien de formación, que somos unos ignorantes totales y nos tenemos que formar, que formar eso, hacernos un cuerpo con un pensamiento, con unas piernas que sepan dónde andar. No, pero mejor en casa ponemos al niño de que nace, le ponemos las redes sociales, le ponemos los dibujitos, le ponemos el sálvame, le ponemos tal... Y ahí nos entretenemos y pasamos el tiempo para que vamos a leer, para que vamos a... Bueno, no todas las familias hacen eso. Digo que también hay familias donde hacen... ¿No? Ponen libros en las manos que intentan... Y luego te lo quitan. Pero que es... Porque no es tanto los libros. Porque la gente dice, hay que leer. Pero ¿qué leer qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué libros? Porque hay libros de todo un abanico. Es decir, libros que son solamente una distracción. Y es como... Nada. Es decir, un libro que cuenta mi historia, lo que yo he vivido. Respecto a la temática que hoy has hecho, la Venus de las pieles va fabulosamente bien. Sobre la historia, ¿no? Como una pareja llega a llevarse súper bien entre el zarismo y el masoquismo. De Masoc. ¿Cómo que de Masoc? Masoc es el autor de la Venus de las pieles. No, es de que... Ah, como... ¿Masoc? ¿Qué dices? A ver, vamos a... Elena. Pero la Venus de las pieles es una película. No, Polanski es la película, pero el autor de ese libro... Sí, Polanski es una... Es el... Pero sí, ¿no? El autor, no me acuerdo quién... Porque Masoc parece un diminutivo de Masoc. Bueno, es que sale de ahí... ¿Ah, sí? ¿Cómo que sale de ahí? La palabra masoquismo no sale del Venus de las pieles, ¿sí? Porque en la película... Es del escritor austriaco Leopold von Sachem Masoc. ¿Y de qué año, de qué año? Del 8.870. Ajá, ajá, ajá. ¿Ves? Ah, entonces es muy antiguo esa historia, ¿ves? Pues es un libro que lo pueden encontrar en las librerías o en internet, en PDF, y van a ver esa relación donde un hombre se somete eróticamente al masoquismo, el sadismo de ella, ¿no? Él es el masoquismo. Muy interesante, además, muy bien escrito. Y hay una película de Roman Polanski, que también es preciosa, está muy bien. Son solo dos personajes que intervienen en un único escenario, un escenario de un teatro, y está muy bien filmada y está genial. Genial ver cómo él sufre, eso es una gozada. ¿De qué? ¿De ver cómo...? ¿Ves, claro? Cada uno va a encontrar ahí, de ver cómo sufre el otro. ¡Uy! ¡Uy, que se me ha escapado! Bueno, seguimos el próximo día. Pueden seguir escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com lasexualidadfemeninarradio.com Y también, que no nos vamos de aquí sin invitarles a ver, conocer y tener en su día a día el Grupo Cero Televisión, la televisión que estamos realizando desde Grupo Cero. Estamos haciendo programas especiales para esta televisión. Poesía más poesía, el fútbol al diván, los cuentos de normas, psicoanálisis a la carta, además de muchos otros vídeos de la historia del Grupo Cero y de otras actividades que se hacen en la actualidad. Así que una televisión cultural, diferente, donde se habla de otro tipo de amor, de otro tipo de sexualidad, donde la poesía y el psicoanálisis son los referentes de eso que pensamos que son instrumentos para producir otra libertad, que no sea la neurosis o la represión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto es trae hambre! Adiós. ¡Suscríbete al canal! Los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¡Os la recomiendo! Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.